Bueno, te cuento. En esta oportunidad pasó la noche en las instalaciones de la escuela de policía. Escuchá. Escuchá el video primero. No, 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 porque ya me robaron todo la primera vez. La primera vez me robaron todo. Ella lo que quiere ahora, voy a publicar en Instagram. Te cuento por qué. Con el primer video, ella, en el caso de Julio, se hizo muy conocida y levantó seguidores a lo loco. Entonces ahora dijo, voy a publicar en Instagram. No voy a permitir que me sigan robando. Dejó la puerta de mi casa si querés el auto. Ahí está. ¿Qué quería ella? Ella quería dejar el auto y después ir a quedarse detenida. Quería dominar un poco la cena. Quería dejar el auto en su casa y dijo, después yo voy y me quedo detenida. Quedó en calidad prendida, pero claramente lo que pasó acá otra vez, te hago un poquito de previa. Pasó una noche en una fiesta, salió alcoholizada, se subió al auto, control de alcoholemia y pasó esto. Otra vez. Le declararon de puta que si dijeron que yo estimulaba yo para el miembro BIDI y no lo he denunciado. ¿Cómo? ¿Qué dice? Escuchá, dice que me voy a bajar. Yo no me voy a bajar mi auto. No me voy a bajar mi auto. Ya demasiado no lo he denunciado. No lo he acusado que me robó el celular. No lo he acusado que me viralizó el video. Ya demasiado he hecho. A ver, ya da vuelta la situación. ¿Está? Sí, sí, Gastoncito, sí. Condujo ebria, violaron el aislamiento y condujo de contramano todas. Y reincidió. ¿Eh? Y reincidió. Sí, por eso, tres. Está María Alejandra Olgado, que es la fiscal justamente de esta causa. ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. El pollo Álvarez, Sandra Borga y todo el equipo de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy bien, doctora. A ver, ¿en qué situación está la abogada? Bueno, no, no es abogada. Pilar, Pilar, la detenida, la aprendida. Pilar, sí. Ella actualmente se encuentra en calidad de detenida. Detenida. Sí, por parte de la fiscalía se ha solicitado en su momento la aprehensión inmediatamente, ya que se encontraba en flagrancia. Pero con posterioridad se ha solicitado la orden de detención a la juez de control y garantía de turno, como así también el secuestro del vehículo en el que se conducía. ¿Este es el mismo vehículo que el anterior o el anterior no se lo secuestraron? ¿Es el mismo vehículo que el del primer video? Es el mismo vehículo, en su oportunidad estuvo secuestrado, pero cumplido el plazo y luego de haber pagado la multa correspondiente, se procede a la entrega del mismo. Bueno, y lamentablemente esta señorita volvió a cometer un ilícito de similares características que el anterior vez, donde también fue aprendida por bastantes días. Ahora, eso, a ver, cuéntenos si sigue detenido o no. Cuéntenos qué pasó con el registro, me preguntaba el pollo recién, porque la primera vez no le quitaron el registro, no... Claro. Y, perdón, ¿le hicieron control de la alcoolemia? Sí, sí, sí. Cuéntenos todo eso. Actualmente, bueno, en esta oportunidad, particularmente donde intervengo yo por tomar conocimiento, por teléfono, cuando me llama personal policial, que se encuentra realizando los controles en la vía pública, lo que me informan es que esta señorita circulaba, bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas, aparentemente, en contramano en una avenida de mucha circulación. ¿La alcoolemia cuánto le dio? ¿Cómo? ¿El test de alcoolemia cuánto marcó? Bueno, sigo. Gracias a Dios, nosotros, en Santiago del Estero, más que nada en la ciudad capital, no podemos circular a partir de las 15 horas, por lo que, afortunadamente, ella no lesionó a nadie porque no circulaba gente en ese horario. Ella era la única que se encontraba infringiendo el horario. Así que, por suerte, si bien se manejaba intrudente, no lesionó a nadie. Ahora, con respecto al pedido de la Fiscalía del toxicológico y el test de alcoolemia, ella se resiste, ofrece resistencia, no colabora, al igual que en el hecho anterior, y no deja que le hagan los test, por lo que, bueno, nosotros no podemos obligarla, pero el personal policial en el acta de procedimiento deja constancia que ella se encuentra bajo los efectos del alcohol porque... Claro, eso es que te dé lo mismo. Negarte, negarte. Sí, hay una presunción. Es lo mismo. Hay una presunción, claro. Porque si no, nadie aceptaría hacerse un control de alcoolemia nunca jamás. Claro, de todas formas, por ahí, por el aliento etílico que presentan algunas personas... No, doctora, ¿no es lo mismo tener 0,7 a tener 3 de alcohol en sangre? Digo, me imagino que el aliento puede ser el mismo. Claro, por ahí, por el aliento etílico, es posible vislumbrar que la misma se encuentra bajo los efectos del alcohol, pero siempre es mejor realizar el test, como dicen ustedes, a los fines de detectar cuánto es el grado de alcohol que se encuentra en sangre. De todas maneras, no deja de ser una infracción por la ley de tránsito, como así también un delito comprendido, en este caso, en el 205, porque la misma se encontraba circulando fuera del horario permitido por el decreto de necesidad y urgencia, y además, nuevamente, se torna violenta, agresiva, maleducada, con personal policial... Lo de siempre, lo de siempre. Exactamente, que procede a identificarla, y bueno, no presta colaboración a absolutamente nada, no quiere someterse a los test, no quiere identificarse, no quiere presentar la documentación del vehículo. En este caso puntual, la Fiscalía va a acumular todas las causas que ella tiene, y no solo se va a solicitar una condena, si no se llega a un juicio abreviado, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, elevando la causa a juicio, sino que además vamos a pedir que se le inhabilite para conducir claramente. Gracias, doctora, muy amable. No, por favor, un gusto, que estén muy bien. Gracias.